Hola, bienvenido. Estás a punto de entrar en mi mundo. Aquí encontrarás contenido relacionado con mis gustos, vuestras peticiones y también contenido original y personal. Si tienes curiosidad, solo tienes que suscribirte, dar a la campanita y recibirás notificaciones de todo lo que vaya subiendo. Y ahora, sin más dilación, ¡vamos con el vídeo! ¡Vamos con el vídeo! También los dejo por aquí. ¡Y nada! ¡Vamos para allá! ¡Vamos con el vídeo! 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 ¡Vamos con el vídeo!